Agradecer a Raúl, a don Raúl, a Pablo, por el lugar. Bueno, estamos por el primero, ahí vamos a salir a tocar, así que... si escuchan algunos errores, bueno, sepan disculpar. Ya le presento a mi amigo, el Fernando, en el bombo. Vamos a hacer una chacarera, ojalá que les guste. La canchita me dio el monte, llena de misterios, changuita voz circula, jugando su sueño. Mediando al hambre, vuelve de la escuela, almuerzo, merienda, pancita llena. Arquitos de rama, de silencio, guarda polvo blanco, quedó color tierra. De changuitos circula, anda buscando hacerle un gol a esta vida. Ojalá, de ser francos vulgar. Te varsito, voto bayón, y en mi honra, no suerte, guardo han perdido un gol. Ganchita me dio el monte, sol y polpaderal. Changuitos del Guay Combátría a Menas Peña. Coyoyos te alientan con sucoplas y esperas Con la ventana de mora y la aguita de acequia Goles de inocencia, sonrisas que llegan El que va bajando el alma cuando la tarde llega Y alguien no va a hacer pila Anda buscando hacerle un buen a esta vida